Vale, creo que tengo listo el short de mañana. ¿Qué sitio es este? Tiene que haber un error. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? Me llamo Rob y estaba haciendo el rewind hispano. ¡Oh! ¡Por fin voy a ser incluido en el rewind hispano de Alec Molón! No, 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 no. Tú no has sido relevante este año. Estoy aquí por error. Hasta me ha cambiado la voz. ¿Cómo que no he sido relevante? Mmm, no. Ni siquiera sé cómo te llamas. Soy Calavera Meona. Bueno, pues encantado de conocerte. Me marcho ya. ¡No, espera! ¿Qué quieres? Ayúdame a hacer mi propio rewind. El rewind meón. No, me voy. Eso, abandóname como han hecho todos mis amigos. ¿Eh? ¿Qué tal? Tienes que cambiar tu comportamiento o acabarás alejando a todo el mundo de tu alrededor. A mí el primero. ¡Pedazo de basura con patas! ¿A qué hagas le ocurre la gente? Y el segundo. A lo mejor tienen razón. Sin amigos nunca llegaré a alcanzar la fama. Supongo que el sueño que he tenido hoy es solo eso. ¡Un sueño! ¿Me dejas con la curiosidad? ¿Qué sueño tuviste? Que era amigo de Ibai, pero él me odia Por lo que decían tus... amigos, pareces una persona horrible ¡No lo soy! Este año he ayudado a una mujer a encontrar un montón de cosas que había perdido ¡Ay! ¡Mi pequeño chico! ¡He perdido a mi pequeño chico! ¡Mi pequeño gatito! ¡He perdido a mi pequeño gatito! ¡Mi pequeño chucho! ¡He perdido a mi pequeño perrito! ¡Estoy aquí, mamá! ¿Cómo sabías que estaba ahí? ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¡Oh, sí! ¡Qué buena gente! También fue un superhéroe ¡No tan rápido! ¡Si no nos vamos corriendo, vas a matarnos! ¡Pero si soy un superhéroe! ¡Los superhéroes no matan! ¡Tu hedor no dice lo mismo! ¿De dónde has sacado el traje del vertedero? ¡Vaya! ¡Dios mío, eres ridículo! ¡Oye, sin faltar! ¡Que hice lo que pude! ¡Eres un meme con patas! ¡Je! ¿De qué te ríes? ¡De qué has dado en el clavo! Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y yo no quiero verte desnuda Das más cringe que los directos de TikTok Bueno, hablando de eso ¡Corazón! ¡Mira qué fuerte! ¡Qué bien huele! ¡Mira qué fuerte! ¡Corazón! ¡Qué bonito! ¡Corazón! ¡Qué bien huele! ¡Mira qué fuerte! ¡Mira qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Mira qué fuerte! ¡Corazón! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito! ¡Corazón! ¡Mira qué fuerte! ¡Mira qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Oh, no. Dime que no eres uno de esos que cuando se viraliza una cosa la hace sin pensar. Pues... Tarta. Real. Real. Tarta. Tarta. Real. Tarta. Real. Ni una macho. Si te ríes, pierdes. Probando filtro realista de TikTok. Menos mal que nadie te conoce. El mero hecho de pensar en tener que incluirte en el Rewind me produce náuseas. Pero ahí es donde te equivocas. Mucha gente me conoce por reaccionar a vídeos de levanta un dedo sí. ¿Quieres saber si eres feo? Sí. Si bajas más de tres dedos probablemente lo seas. Vale. Vamos con baja un dedo versión... Probablemente eres una persona tóxica. No lo escuches. ¿Tienes la mente de un asesino? A ver. Si pones más de cinco dedos abajo puedes ser un futuro asesino. Vale. Un dedo a... Señales de que eres muy perezoso. A ver. Si levantas el dedo cuatro... Señales que indican si eres una persona tonta o no. A ver. Si levantas cuatro dedos o más... Sí, virales fáciles, por supuesto. Cuando colabores con alguien que tenga un nombre me avisas. He invitado a muchos streamers y youtubers famosos a mi peluquería. ¿Cómo sería Auronplay afeitado? ¿Cómo sería Willyrezz en mi peluquería? ¿Cómo sería el Rubius sin pelo? ¿Cómo sería River sin pelo? ¿Cómo sería Canecro afeitado? ¿Cómo sería MrBeast afeitado? ¿Cómo sería Magichi en mi peluquería? Oh, menuda colaboración. Ninguno de ellos dice ni una palabra. ¿Que uno intenté asesinarme cuenta? ¿Qué? ¿Quién ha intentado matarte? ¿Y bien? El tercero se le parece. ¿El tercero? ¿Qué dices? En todo caso el segundo. Michael, el tercero podría ser su primo hermano. Si lo sabré yo que fui quien abrió la puerta. Al menos coincidimos que el primero ni de coña, ¿no? El primero ni de coña. ¿Y el cuarto? La verdad es que es bonito para ser una sala de reconocimiento. Cuarto de los delincuentes, anormal. Ah, eh. No me suena de nada. Tiene cara de haber perdido media vida en el WoW. ¡Me la suda, gordos! Lástima que por lo visto no lo consigo. ¿Sabes qué? Lárgate. Encantado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se cambia de opinión? Porque has hecho que me dé cuenta de todo lo que he hecho este año. De cómo sin ser nadie, somos más de 200.000 suscriptores aquí en YouTube. Y me has hecho recordar cómo era al principio. Ay, buscar insectos entre esos arbustos me han dado ganas de orinar. ¿Te será mejor que busque un sitio donde pueda? Sí, ese árbol. Me acercaré sigilosamente y sin hacer ruido. No tengo la misma cara, el mismo color, la misma bond y la misma mente. He evolucionado. Ahora sé que no todo depende de mí. Que puedo contar con el apoyo de todo aquel que está detrás de esta pantalla. Sé que si estoy mal puedo leer comentarios como estos. Sé que no le puedo gustar a todo el mundo y que Internet es un lugar muy cruel. Pero debo dar gracias. Por todas esas cosas buenas. Por lo mucho que mucha gente me ha ayudado. Por lo mucho que han tenido que soportarme. No necesito aparecer en ningún Rewind para saber que sí que he sido relevante. Quizá no a nivel mundial. Quizá no para muchos. Quizá solo para unos pocos. Pero lo que es seguro es que he sido relevante por lo menos para mí mismo. Y eso es suficiente para mí. Me alegro de que a alguien le mole esta calavera meona. Oh, voy a llorar. Y si yo no puedo causarme un cortocircuito y acabar explotando... Bueno, ahí van mis posibilidades de aparecer en el Rewind. Pues vaya palo, ¿no, amigo? Ya te digo. Pero quién sabe qué nos deparará este 2024 a todos nosotros. ¿Qué más da? Tienes razón. ¡Feliz año a todos! ¡Taloé, taloé! Y muchas gracias a los miembros... Al miembro del canal por apoyar nuestros vídeos. Tú también puedes apoyarme. Que necesito comer y estoy en los huesos. ¡Feliz año! ¡Feliz año!